Hola amigos de Identidad Latina Multimedia, los saluda Jorge Alatrista y mi compañero Alonso Velázquez, abrimos aquí una nueva edición de Deportes con Identidad en este día viernes 23 de agosto hoy día les hemos preparado un programa entretenido, vamos a empezar con el fútbol local haciendo un resumen de lo que pasó entre el Hartford Athletic, equipo de la segunda división de los Estados Unidos y la selección de Puerto Rico, enseguida hablaremos del tenis internacional porque estamos ahora nomás del inicio del US Open de Nueva York que es uno de los gran slams del año, finalmente vamos a cerrar comentando nuevamente fútbol local referido a la gran final de la World Soccer League que jugarán entre Brasil y el Somos Perú ¿Qué tal Alonso? ¿Cómo estás? Muy bien, este viernes Bueno, así es Bueno, vamos a arrancar con un tema que, y hay que felicitarlo acá a mis compañeros que junto con Santiago Vázquez hicieron el reporte excelente de todo lo que ha sido la llegada de la selección de Puerto Rico y su enfrentamiento el día sábado 17 con el Hartford Athletic ¿Qué tal Alonso? ¿Cómo lo viviste? Sí, muy bien, el día anterior, el 16 de agosto, también los jugadores vinieron a Hartford, a la calle Pratt que está justo en el centro de Hartford, cerca del centro XL y ahí también conocieron al alcalde de Hartford, que le dio un certificado Correcto Y dijo el orgullo que tiene Hartford para venir a esta selección que tú sabes, representa a... tú eres una comunidad muy grande, bastante grande aquí en Connecticut y también pude entrevistar a uno de los jugadores También sé que ese día muchos fans se acercaron ahí y armaron una fiesta, ¿no? con la bandera, con la bulla Sí, era un día bien festivo y tú sabes, este equipo ha sido criticado, Hartford Athletic, por no atraer demasiado a los públicos hispanos y siento que con este evento mucha más gente latina va a estar enterrada Sí, se va a acercar. Ahora también se dijo de que parte de la recaudación de este partido va a ser para enviar a Puerto Rico por el tema de la... Camarilla Exacto, el huracán Sí, lo van a dar al centro San Juan San Juan primero Piderado por Fernando Ventacur y eso lo va a llevar después a la isla de Puerto Rico Pero hubo cerca de 5 mil espectadores, lo cual es también un éxito para los organizadores Y ya yendo al partido en sí, Alonso, ¿cómo viste ese enfrentamiento? ¿Hubo mucha diferencia entre los dos equipos o solamente fueron los goles que marcaron el Hartford? Honestamente, siento que el Hartford Athletic, comparado a otros partidos, estaban más relajados Quizás por el hecho de que este es un amistoso Mientras que la selección puertorriqueña, en mi opinión, dio más ganas Pero creo que se vio de que el Hartford Athletic tenía más calidad Más técnico También puedo recordar de que esta selección mayormente era una selección olímpica Como de jugadores que tenían 23 a menor Exacto De edad Y para ambos era para ganar más experiencia también Entonces es bien común de que un equipo de liga juega contra un equipo de selección En la primera mitad es bueno recordar de que Puerto Rico sí pudo empatar el encuentro Estaban uno a uno en el medio tiempo Terminaba el primer tiempo empatado Pero después, en la segunda mitad, el Hartford Athletic tuvo un penal José Angulo, el colombiano, lo metió para el Hartford Athletic Y desde ahí ya todo el dominio era para el Hartford Athletic Y metieron tres goles más para un marcador final de 5 a 1 La victoria más grande del Hartford Athletic Lo que vi en tus reportes junto con Santiago hicieron Había mucho entusiasmo de la gente Estaban bailando, estaban festejando, gritando Con banderas Y fue un hermoso día, ¿no? Sí, siento que eran unos pocos partidos en donde No importando quién marcaba, el público iba a celebrar Porque así como Hartford Athletic, como Puerto Rico Había apoyadores de ambos lados Y muchos que apoyaban a ambos equipos Decías de que Hartford Athletic tiene pocos jugadores latinos también Sin embargo, justo en ese partido Dos de ellos, hablaste de Angulo Convistió y hubo otro latino Daniel Barrera Daniel Barrera, correcto Así que, bueno, hay imágenes de esto, Alonso Yo sé que vamos a ofrecerle a nuestros amigos Imágenes de lo que ha sido este evento Entonces Y loLlalto ¿Valec WHILE De una volver a liberar Do pony El Un Y estoy con... Freddy Galindo ¿Qué piensas del partido de hoy día? Partidazo, porque somos equipo de expansión Así sea amistoso o no Esperemos ganar 2-1, 3-2 Algo que le dé confianza a los muchachos de Puerto Rico Porque están en preparación para sus eliminatorias ConcaCup I am here with the Royal Bengals of Manchester, Connecticut soccer team Are you guys excited? Estamos con Jacob Cundey, jugador de la sección porto-riqueña It was an amazing feeling Fans came out of a huge crowd And I think we played well Estuve muy orgulloso de estar aquí y representar a Puerto Rico y a Hartford. Fue una buena causa y me dieron vuelta con un juego que me encanta. Entonces venimos siempre a ver los partidos y hinchamos por Hartford. Aquí estamos con Michael Torres, un hincha de la selección puertorriqueña. Mi esposa es puertorriqueña, mi hijo es la mitad puerbuano y mitad puertorriqueño. Queríamos ver cómo es la selección de Puerto Rico. Pensaba que iba a estar más lleno, pero el ambiente estaba bueno, había bastante gente. Bueno, excelente entrevista, Alonso. Ahí vimos a un jugador de la selección de Puerto Rico y a uno de los fans. Por supuesto, se ha tenido que resumir esto de toda la cobertura. Sin embargo, creo que esto va a dar un impulso, como decía al principio, para que el hincha latino siga al Hartford Atletico, que no le va bien en el campeonato de la USL. Sí, está por los últimos puestos, pero se espera de que este partido sirva como algo para motivar a los jugadores, para mejorar en los próximos encuentros. Perfecto. Bueno, vamos a ir a una pausa publicitaria entonces, para después volver con los temas que hemos preparado para esta tarde. Soy Luke Pronin, alcalde de Hartford. Esta es nuestra ciudad. La salvamos de la bancarrota. Creamos trabajos para la juventud. Trajimos inversión y desarrollo a Hartford. Hay más por hacer. Construyamos este futuro juntos. El martes 10 de septiembre, reelige a Luke Pronin como alcalde de Hartford, votando en la línea A. Soy Luke Pronin y apruebo este mensaje. Continuamos, amigos, con Deportes con Identidad y damos la vuelta a la página a lo que es el fútbol. Nos metemos al tenis y tenis del más alto nivel. Tenis del US Open, que se está jugando en Nueva York. Se está jugando, digo, porque ya en estos días están las calificaciones, pero oficialmente el torneo empieza el día lunes 26 de agosto. Exacto, y son dos semanas. Acá creo que es bueno hacer un recuento a por qué la importancia de este torneo. Son cuatro grandes torneos del tenis durante el año. Bueno, empezamos en el abierto de Australia, que se juega en cancha de cemento. Por el mes de abril, más o menos, se juega el Roland Garros en Francia, París, cancha de arcilla. Después enseguida viene el Wimbledon, que se juega en Inglaterra, cancha de césped tradicional. Y finalmente se cierra los Grand Islan con este torneo de Nueva York, que se juega en cancha rápida también de cemento. Y que recién veíamos ahí que era la 139 edición. 31. Bueno, acá en Wikipedia está en Inglaterra. Bueno, de todas maneras, es un largo historial del US Open, que se juega en Nueva York. Había dicho que se corrieron las sedes en algún momento, ¿no? Sí, originalmente se jugaba en Rhode Island en el comienzo. Ajá, ajá. Bueno, para darle la dimensión de este torneo, los premios que se van a repartir, fíjate, Alonso, 57 millones de dólares se reparten en premios. Para ver lo impresionante que es en materia de espectáculo, este torneo del tenis al más alto nivel. Recordemos que el campeón del año pasado en varones es el serbio Novak Djokovic, quien en este momento marcha como primero en el ranking mundial. Tú tienes de mujeres, ¿quién es la ganadora del año pasado? Sí, Naomi Asaka, que venció a Serena Williams en un final bien recordado el año pasado. Ajá. También decirles que en este momento, para poner un poquito en contexto todo esto, en mujeres el ranking internacional, y es prácticamente todos los que están acá van a participar en este gran torneo. Está primero Novak Djokovic, le sigue el español Rafael Nadal, tercero está el suizo, el mejor de todos los tiempos, Roger Federer, cuarto Dominic Thiem, el quinto está Daniel Meddevier, digo bien, Alexander Berep está en sexto lugar, séptimo, el japonés Nishikori, octavo está el griego, esta es una revelación de los últimos meses, Staffan Sisipas, noveno, Karen Chachanop, este ruso, y el décimo, Roberto Bautista Agud, que es español. Por lo menos los diez primeros. Yo sé que tienes del ranking mundial de mujeres Alonso ahí preparado. Dime. Sí, en primer puesto está la japonesa Naomi Osaka, en el segundo puesto está la australiana Ashley Bartley, en el tercer puesto está la checa Carolina Pliskova, en el cuarto lugar está la romana Simeona Haple, en el quinto puesto está la ucrania Elina Septitolina, en el sexto puesto la checa Petra Kovtjova, en el séptimo puesto la holandesa Kiki Bartens, en el octavo puesto la bien conocida estadounidense Serena Williams, en el noveno puesto está Arna Zablanca de Belarus, y el décimo puesto está la estadounidense Madison Keys. Bueno, para completar nomás la información, que este torneo se juega varones, mujeres, en dobles, dobles mixto, junior, es un torneo bastante completo, participan de entrada con más de 130 jugadores, van haciendo una llave y se van eliminando hasta sacar el campeón. Les recuerdo el campeón del año pasado, defiende su título, el serbio Nolan Djokovic, y en mujeres la japonesa Naomi Osaka. Bueno, vamos a cambiar de página del tenis, volvemos al fútbol, y vamos a referirnos a fútbol local, porque mañana, mañana se juega la gran final de la World Soccer League. A propósito, un saludo para mi amigo José Sandoval, que es el alma de este campeonato. Bueno, mañana se juega en Farmington, en el estadio del Tunsis Mead Park. Han elegido ese lugar, con un detalle, va a jugar el Somos Perú y Brasil, me decía que algo te recuerda a eso. Sí, es un repite de la final de la Copa América, Perú contra Brasil. Ya se ha dado esa casualidad, que también Perú y Brasil estarán mañana disputando la final, mañana sábado 24, en Farmington, repito. Ahí en las imágenes van a ver la dirección exacta. ¡Gracias! 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 bueno con esto damos cerrado este episodio de hoy de deportes con identidad espero que les haya gustado recordándoles nuevamente recién vimos la invitación para la final del campeonato de la World Soccer League mañana en la ciudad de Farmington Alonso tu despedida hasta luego nos estamos viendo la próxima semana un saludo